Hola queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal. Alilbrahim Ceyhan explicó esas imágenes, si, estoy enamorado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Las imágenes navideñas de Alilbrahim Ceyhan, que últimamente están en la agenda de las revistas, despertaron gran sorpresa y curiosidad. El popular actor fue visto divirtiéndose con otra mujer durante las vacaciones, y esto causó un gran revuelo entre sus fans. Alilbrahim Ceyhan fue conocido durante mucho tiempo como Slaturkolu y todos sabían que la pareja estaba enamorada. Por eso, las nuevas imágenes provocaron rumores de traición. Sin embargo, Alilbrahim Ceyhan respondió claramente a estas especulaciones. Alilbrahim Ceyhan hizo una declaración para informar a sus fans y al público después de que las imágenes de sus vacaciones fueran reflejadas en los medios. Respondiendo duramente a las acusaciones de traición, el famoso actor dijo. En primer lugar, no me es posible traicionar a Slá. Estoy enamorado de Slá y mi amor por ella es infinito. La persona que viste conmigo durante las vacaciones era solo un amigo mío y no existe ninguna relación romántica. Entre nosotros, difundir esas noticias falsas es tanto para mí como para Slá. Causa un gran daño. Por favor, no crean en estas noticias falsas. Ceyhan también se dirigió a los medios en su declaración. Al afirmar que las noticias falsas afectan negativamente tanto a él como a sus seres queridos, el actor continuó sus palabras de la siguiente manera. Lamento ver que en el mundo de las revistas se están difundiendo rápidamente noticias falsas que no reflejan la verdad. No tengo que revelar cada momento de mi vida, pero sentí la necesidad de hacer esta declaración para evitar malentendidos. Verás, a mi lado no está mi novia, solo una amiga. Al hacer tales especulaciones, la vida de las personas se arruina. Deja de mezclarlo. La relación entre Alil Brahim Ceyhan y Slá Turcolu sigue atrayendo gran atención en el mundo de las revistas. Las cariñosas publicaciones de la pareja y los felices momentos que pasan juntos son seguidos con gran admiración por sus fans. El hecho de que Ceyhan exprese su amor por Slá Turcolu en cada oportunidad muestra cuán fuerte es el vínculo que tiene la pareja. Después de la declaración de Alil Brahim Ceyhan, sus fans colmaron de mensajes de apoyo al actor en las redes sociales. Muchos fanáticos expresaron su confianza en Ceyhan y afirmaron que no deberían escuchar los rumores. Los fanáticos que desean que continúe la feliz relación de Slá Turcolu y Alil Brahim Ceyhan continúan siguiendo con curiosidad los momentos amorosos de la pareja. Esta declaración de Alil Brahim Ceyhan sobre las imágenes de sus vacaciones puso fin a los rumores. Las claras y sinceras declaraciones del famoso actor fueron muy apreciadas por sus fans. Parece que la relación de Ceyhan y Turcolu seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas y entre sus fans. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.